Con una interesante dinámica, nuestras niñas y niños aprendieron qué es el Censo de Población y Vivienda y cuál es su importancia para la población. Nuestras niñas y niños son el futuro y presente de Bolivia. Su participación es fundamental para el Censo. Unidos Construimos Futuro. Censo de Población y Vivienda 2024. Unidos Construimos Futuro.